Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando se sientan agobiados por cualquier problema, el mejor remedio para aliviar y liberar sus sentimientos está en la expresión de los mismos. Compártanlos, compártanlos con la persona a quien más confianza le tengan. Es hermosísimo tener un confidente, un confidente a quien expresarle nuestros sentimientos, a quien contarle nuestras penas, a quien contarle desde luego todas nuestras alegrías, todos nuestros anhelos, todas nuestras aspiraciones. Y cuando nuestra alma se sienta agobiada por el solo hecho de contarle a otra persona ese sufrimiento que nos agobia ya implica, amigas, amigos, ese compartimiento ya implica un alivio a nuestro sufrir.